¿Qué onda negros youtubers? Soy M94HP, aquí les traigo un nuevo video Y bueno, yo sé que ya que se arañaban esto, igual yo, la verdad es que se me antojó subir un video Pero pues, como podrán notar, sí me cuesta un poco, a través de ahí, controlar el juego La verdad es que está perro, otra vez, después de un tiempo que lo dejas Y vuelves a conectarte, si se te complica entenderlo un rato Pero bueno, no importa, yo quería subirles un video nomás para anunciarles que Pues dando un poquito, un poquito, no digo que de regreso portalmente Porque pues no tengo el tiempo, la verdad es que me dedico más al gimnasio Muchos de ellos ya saben que estoy ahí pegadísimo al gimnasio y clavadísimo en ese rollo De hecho, voy a empezar a subir los videos que he grabado ahí de gym y cosas así No sé, cargué una GoPro que es la que quiero utilizar para poder subir videitos de eso Pero bueno, estábamos igual en el Xbox un ratillo A ver qué tal sale No sé, la verdad es que no sé cuánto tiempo voy a estar grabando Cuando pueda subir los videos y así Pero pues, dije, ¿por qué no? Voy a jugar un ratillo Dije, ¿cuándo fue? No tiene mucho que me conecte De hecho, hasta lo publiqué y nadie me hizo caso Creo que nadie quiso jugar Dijo, no, ese emo ya no sabe jugar Ya tiene tiempo que no se conecta, va a ser una piedra Y bueno, pues de aquí, ¿no? Me encontré ahí a un amigo que la verdad Dije, what the fuck, man O sea, sí lo conocía Él se acordó de mí Bueno, yo creo que se había dado cuenta de que yo había dejado de jugar Pero sí me mandó un mensaje No mames, eres tu emo? ¿Regresaste acaso? Y pues le dije que sí, nada más un ratito Nada más pude jugar una partida con él Y pues se acuerda muy bien de mí No dice que buenos momentos Y que se enteró de que yo iba a dejar de jugar Se puso con unas caritas tristes Pero bueno, el chiste es de que la verdad es que Me alegra ver que gente todavía siga recordando al viejo emo Y pues es lo que me da así como que la ansiedad por estar subiendo videos Porque pues, he visto igual O sea, a pesar de que ya no subo videos de Gears ni nada A veces me siguen preguntando ¿Para cuándo un video? ¿Cuándo vas a ver nuevos videos de Lemo? Y así Y pues mi mujer también empezó como que Ah, mamá, estaría padre que otra vez regresaras a San Pedro y de antes No tanto porque pues como les digo El tiempo no es este Mi mayor amigo La verdad es que sí Tengo poquito tiempo Todo el día me la paso Del trabajo al gimnasio Y en el gimnasio pues estar con ella Que es obvio, ¿no? No voy a estar aquí jugando Xbox por ella, ¿no? Pero pues igual y con ella jugaría unas partidas También es... Bueno, no es gamer Ella sí no es gamer Pero, o sea, sí le agrada también, ¿no? O sea, que sí llega a echarse una partida contra mí, ¿no? Y bueno, pues negros Eso es todo lo que quería avisar Realmente ahorita no traigo nada No he visto nada De hecho, no sé Pues nada de información de juegos Ni nada de eso Pero pues ahí la llevo, ¿no? Ahí vamos jugando un ratillo A ver qué pecs Ya vi que salieron personajes del Gears 3 Y de los Gears anteriores También mapas Yo no he jugado La neta no he jugado ningún mapa más que este Pero bueno Ahí poco a poco iré descubriendo Creo que igual ya no tendré esos personajes O no lo sé No sé si vuelvan a abrirlos Pero bueno X No estoy tan adicto ya Lamento decir eso No estoy tan adicto Lo que sí les puedo decir es Y que sé que les va a desagradar Que me eché unas partidas de Halo Y dije Wow, como nunca jugué Halo Creo que soy demasiado bueno en ese rollo, ¿no? Pero bueno Pues no se puede siempre lo mismo Les voy a subir Halo Porque creo que soy bueno Creo, ¿no? O sea, no les voy a decir No, no soy el mero crack Pero siento que soy bueno O sea, para ser nuevo en ese juego La verdad es que Me va muy bien No sé por qué se me da Pero bueno A lo mejor está muy fácil, ¿no? Y ahora sí me despido, negros Ya no tengo más que decir Espero que les haya agradado Este pequeño video Este pequeño regreso que tengo Un pequeño Porque todavía no es Como les digo No es total No es que juegue diario Que me conecte diario a jugar Que me conecte diario a grabar videos Pero pues trataré, ¿no? Trataré que A lo mejor un stream O jugar con los compas de antes Pues ahí A ver qué show, ¿no? Igual ya saben Voy a subir un poco de fitness Voy a subir videos de ese tipo No sé Información de De suplementos Y etcétera, etcétera Tipos más como de motivación Para que Ustedes tengan un cuerpo fit Y bueno Yo me despido Soy M94HP Y aquí les digo Game over Nos vemos en otro próximo video Sale Bye Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Bye Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Gracias por ver el video.